Si te vas, no vuelvas más, ya no quiero tristezas Separemos nuestras vidas, no te arrepientas Si te vas, vete ya, haz de ti lo que quieras Sé feliz por tu camino, pero no vuelvas Si te vas, no quiero despedida, no hace falta que me digas El por qué te vas, no hay marcha atrás Sabemos los motivos, si no nos comprendimos Por Dios te pido, no vuelvas más Si te vas Si te vas, no vuelvas más Ya no quiero tristezas Separemos nuestras vidas, no te arrepientas Si te vas, vete ya, haz de ti lo que quieras Sé feliz por tu camino, pero no vuelvas Si te vas, no quiero despedida, no hace falta que me digas El por qué te vas, no hay marcha atrás Sabemos los motivos, si no nos comprendimos Por Dios te pido, no vuelvas más Si te vas Si te vas, no regreses Si te vas, tú no tienes que pensarlo tanto Si te vas, te vas Si te vas, no regreses Si te vas Porque tengo el alma herida Yo no quiero despedirme de ti Y si tú te vas Si te vas, no regreses Si te vas, te deseo que tengas suerte Si te vas, no quiero verte Si te vas, no regreses Si te vas, no regreses Si te vas, no regreses Si te vas, es mejor vivir sin verte más A estar a tu lado y a tu manera Si te vas, no regreses Si te vas, te ayudo a empaquetar Y hasta los recuerdos te los puedes llevar Si te vas, no regreses Si te vas, y si no nos comprendemos Oye, no debemos continuar Y si te vas, no regreses Si te vas, si te vas a ir Pues vete, que sea deprisa, que sea ya Si te vas, no regreses Si te vas, fuera de mi vida Sanará mi herida Si te vas Si te vas Si te vas, no regreses Si te vas, no regreses